Mestalla ha sido el escenario de la graduación de la 60 promoción de estudiantes de la Universidad Católica de Valencia. Entre los más de 2.000 futuros profesionales, muchos pertenecían al grado en enfermería. Para todos ellos, un día muy esperado. Nos da ilusión porque desde chico yo volía a ser enfermera y seguramente a mamá le también será mucha ilusión que estáis mirándome. Es una cosa muy bonita y mucha alegría no solo es para nosotros, sino para nuestros pares y todo. Al ocupar su sitio, una foto de familia les aguardaba. Será uno de tantos recuerdos que les sigan en sus carreras profesionales. ¿Con qué te quedarías estos cuatro años? Pues con todo, con los compañeros, con la gente donde hemos hecho las pláticas, desde los pacientes, todos momentos, algunos más duros que otros. Una carrera como es enfermería, aparte del estudio, son las prácticas, pues a toda la gente que conoce, que para mí, muchas gente de la clase no son compañeros de clase, sino amigos. Y poco a poco iba llegando el momento más esperado y proclamado por los representantes de enfermería. ¡Ya somos enfermeros! La profesora de la Facultad de Enfermería, Cristina Ferrer, representó al claustro de profesores y combinó a todo el alumnado a que amen su profesión, porque solo así se da lo mejor de cada uno. Un acto emotivo en el que cada uno de los ya profesionales graduados recibieron la beca de mano de sus profesores y todo con la banda sonora del grupo Efecto Mariposa. Tengo razones ya de sobra para andarme con historias, es que quiero y quiero estar contigo. Pues ahora volví a hacer un máster de ferides y úlceres y me agradaría trabajar en centro de salud. Me gustaría enfocarlo en cuatro laboralmente hacia UCI o sino por centro de salud. Puedo especializarme en geriatría o en pediatría, porque son las dos áreas que más me gustan. Me gustaría estudiar el EIR, sacarme la especialidad de matrona. Ahora sí, cada uno podrá empezar a ejercer la profesión con la que tanto ha soñado y para la que han estudiado.